Santo eres, eres Tú Y digno de adoración Mi corazón ofrezco a Ti Santo eres, santo eres, santo eres Tú Santo eres Tú Y digno de adoración Si mi corazón ofrezco a Ti Santo eres, santo eres, santo eres Tú Santo eres, santo eres Tú Si, y digno de adoración Mi corazón ofrezco a Ti Si, santo eres, santo eres Tú Si, y digno de adoración Mi corazón ofrezco a Ti Mi corazón ofrezco a Ti Solo a Ti Santo, santo eres, santo, santo eres Tú Si, y digno de adoración Mi corazón ofrezco a Ti Si, y digno de adoración Santo eres, santo eres, santo eres Tú Mi corazón ofrezco a Ti Mi corazón ofrezco a Ti Si, santo, santo eres Tú